Música Siento que tengo tu cuerpo, me despierto y tu no estas Oigo tu voz en el viento y alucino y no estas Vivo soñando despierto y eres mi necesidad Por eso mi amor Tienes que regresar, te necesito aquí Poderte acariciar, sentir tu piel Porque no puedo estar sin ti Tienes que regresar, hoy tienes que volver Sabes muy bien amor, sin tu calor Yo no podría enloquecer Diferencia, cierre ya Música Yo despierto y eres mi necesidad Por eso mi amor Tienes que regresar, te necesito aquí Poderte acariciar, sentir tu piel Porque no puedo estar sin ti Tienes que regresar, hoy tienes que volver Sabes muy bien amor, sin tu calor Yo no podría enloquecer Tienes que regresar, te necesito aquí Tienes que regresar, te necesito aquí En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media de un reloj tal vez serían Los aleteos de un censón de que pagaba A una mujer mi corazón le había ofrecido Jure creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ahí en su pecho había escondido El aguijón de una serpiente para herirme Anda mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste tener un fiel amigo Aquí en mi pecho con mi propia mano escribo Que soy perdonada y levanto tu castigo Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste vivir en mi pobreza Tal vez otro hombre te promete de riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Yo no quisiste vivir en mi pobreza Con mucho cariño Con mucho cariño Mis noches te recuerdan En mi pecho hay una queja En mi pecho hay una queja No puedo acostumbrarme Y me muero por tenerte en mis brazos nuevamente Igual, igual que antes No sé cómo decirte que las cosas que me diste No pueden olvidarse Mis noches te recuerdan Me faltan dos estrellas Que puedan alumbrarme Tu amor es una hiedra que llevo enredada En medio de mi alma Y vivo entre la niebla cubierto de penas Mi corazón te llama Mi corazón te llama Mis noches te recuerdan Me faltan dos estrellas Que puedan alumbrarme Tu amor es una hiedra que llevo enredada En medio de mi alma Y vivo entre la niebla cubierto de penas Mi corazón te llama Mis noches te recuerdan Me faltan dos estrellas Que puedan alumbrarme Mis noches te recuerdan Mis noches te recuerdan Me faltan dos estrellas Que puedan alumbrarme Y seguimos Con el ritmo Para ustedes mi gente Diferencia Cierreña Y ahí les va para todas las tías La piña madura Súbete a cogerla La piña madura La piña madura Súbete a cogerla El guaraco es perso Pa' la cienadera El guaraco es perso Pa' la cienadera El guaraco es perso Pa' la cienadera Yo no tumbo caña Que la tumba el viento Que la tumba el viento La tumba mi negra Con su movimiento La tumba mi negra Con su movimiento La tumba mi negra Con su movimiento Y seguimos con el ritmo Para ustedes, para toda mi gente bonita Enviamos estos plebes, inferencias y reña Se llama la negra que las afloja Compadre dice, un, dos, tres Diferencia, cierre ya Y conozco una negra que las afloja Y que las afloja bailando Y que las afloja gozando Y que las afloja bailando Conozco una negra que las afloja Y que las afloja bailando Y que las afloja gozando Y que las afloja bailando Su cadera Pero mira, esa negra cuando mueve se le nota Su meneo de cadera se me antoja Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra cuando mueve se le nota Su meneo de cadera se me antoja Y no para y no para de bailar Su meneo de cadera se me antoja Y conozco una negra que las afloja Y que las afloja bailando Pero mira, esa nena cuando mueve se le nota Su meneo de cadera se me antoja Y no para y no para de bailar Pero mira, esa nena cuando mueve se le nota Su meneo de cadera se me antoja Y no para y no para de bailar ¡Eso! Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo Paso a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El fuste de una montura Y que lo usara una dama Así ya después he muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mi dolicio Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo Paso a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen caballo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Y a una dama lo que quiera Que mi dolicio Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Música Es imposible que yo me vaya, es imposible que yo te olvide Música Por donde quiera que voy te miro, si antes con otra por ti suspiro Música Si es que te marchas paloma blanca, alza tu vuelo poquito a poco Música Cuatro caminos hay en mi vida, cual de los cuatro será el mejor Música Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma por cual me voy Música Arriba el poblado de Chicago y viejo Música 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 Llévate mi alma bajo tus alas, y dime adiós a pesar de todo Música Música Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma por cual me voy Música 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 Año de 1900, del 22, que pasó, ya murió Lino Rodarte, un cobarde lo mató Música Que le iba a costar la vida Música Andaba Lino en el baile, cuando llegó la acordada Y a los primeros balazos, la gente corre asustada Música No saca de ron para fuera, valgame la redundancia Yo no soy Lino Rodarte, me decía en la comandancia Música Arriba Xaray, pariente Música Decían los padres de lino, que pesares tan cabales Si nos dieran libre al lino, lo pagaríamos en reales Adiós rancho de la boca, también del desgranadero Adiós muchachas bonitas, ya no les dará dinero Vuela, vuela palomita, vuela el foro y ahí se va Ya murió lino Rodarte, ya no le dará dinero Año de 1900, del 22, ¿qué pasó? Ya murió lino Rodarte, el gobierno lo mató Año de 1900, del 22, ¿qué pasó? Poco a poquito te fui conociendo Poco a poquito te fui conociendo Y cada vez que sabía el daño que tú me hacías Y cada vez que sabía el daño que tú me hacías Te fui queriendo más, más, fui queriendo más, más Fui queriendo más, más, fui queriendo más, más Poco, es poco el tiempo que estoy contigo Poco, las horas pasan y no te miro Poco, si no te tengo es un martirio Poco, poco a poquito muero por ti Poco, poco a poquito te fui conociendo Poco, poco a poquito te fui conociendo Y cada vez que sabía el daño que tú me hacías Y cada vez que sabía el daño que tú me hacías Te fui queriendo más, más, fui queriendo más, más, más Fui queriendo más, más, más Fui queriendo más, más Poco, si no te tengo es un martirio Poco, poco a poquito muero por ti Seguimos con el ritmo Seguimos con las cumbias, compadre Ahora vamos a enviar este ritmo A lloremado pariente, dice Echa lella lloreme Anteo, anteo pascola Seguimos lloreme Te pa' veces cantar Ya caullo, aliqui guayoyo Te pa' veces cantar Ya caullo, aliqui guayoyo Guame besú en bebe La june cuta taca Guame besú en bebe La june cuta taca Maí Quame besú en bebe La june cuta taca Guamebe su embe, me la junecuta, taca mayo Yolco chikulite ta suba, chikulima se po' le kisaka Yolco chikulite ta suba, chikulima se po' le kisaka Amanice yo huyapo, le ble mama si sube la ma Amanice yo huyapo Le ble mama si sube la ma Yolco chikulite ta suba, chikulima se po' le kisaka Vengo a ver donde están esos ojos Que los traigo, te encargo para mi Vengo a ver si no están ocupados Por si acaso han de ser para mi Ojos ingrato Vengan a verme Vengan a verme Vengan a verme Porque me estoy ausentando Yolco chikulite ta suba, chikulima se po' le kisaka Ojos ingrato Ojos ingrato Porque me estoy ausentando Porque me estoy ausentando Ojos ingrato Ojos ingrato Yolco chikulite ta suba, chikulima se po' le kisaka Se volvió un hombre caimán Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla Ayer que me fui a bañar Por la mañana temprano Ayer que me fui a bañar Por la mañana temprano Yolco chikulite ta suba, chikulima se po' le kisaka Un caimán muy singular Con cara de ser humano Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla Una vieja y un viejito Fueron a jugar béisbol Una vieja y un viejito Fueron a jugar béisbol La vieja corría tercera Y el viejo se fue a stajón La vieja corría tercera Y el viejo se fue a stajón Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla Ayer que me fui a bañar Por la mañana temprano Ayer que me fui a bañar Por la mañana temprano Y un caimán muy singular Con cara de ser humano Un caimán muy singular Con cara de ser humano Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla Vengo hasta ti Vengo hasta ti A pedirte perdón A pedirte perdón Pues te ofendí Sin consideración Me voy a ir No sé si volveré Voy a sufrir Pero te olvidaré Pero te olvidaré Me manejaré Para poder al fin Mi sueño realizar Voy a olvidarme del amor Ya que más da Siempre lastimo al que me quiere De verdad El cuarento a ti Jamás esperes Que te venga yo a buscar Si la distancia Es el remedio A nuestro mal Ya por mi culpa Nunca, nunca Sufrirás Sé que te amé Hoy lo entiendo mejor No valore A tu fiel corazón Tal vez así Tuvo que suceder Para que tú Seas dichosa con él Me marcharé Para poder al fin Mi sueño realizar Voy a olvidarme del amor Ya que más da Siempre lastimo al que me quiere De verdad El cuarento a ti Jamás esperes Que te venga yo a buscar Si la distancia Es el remedio A nuestro mal Ya por mi culpa Nunca, nunca Sufrirás Una Nunca, nunca No, nunca Ni sufrirás Tu mal os Que cosas tiene la vida, cada día más me sorprende Hay veces que te aliviada y hay veces que te desmiente Y como dicen los viejos, se sufre pero se aprende Yo le estoy agradecido, porque muchos me ayudaron Y no niego que he sufrido, y muchos me le he rifado Para salir adelante, tuve que yo hacer mandado No se agüiten mis amigos, todo el que siembra cosecha No más fíjense en mi vida, y encontrarán la respuesta Si me les pierdo unos días, es que ando sobre una feria Yo le estoy agradecido, porque muchos me ayudaron Y no niego que he sufrido, y muchos me le he rifado Para salir adelante, tuve que yo hacer mandado No se agüiten mis amigos, todo el que siembra cosecha No más fíjense en mi vida, y encontrarán la respuesta Si me les pierdo unos días, es que ando sobre una feria Y seguimos con el ritmo Diferencia, si es genial Todos me dicen que yo soy un borracho, porque me miran con el chapo tomar Pero es mentira, a mi no me gusta el trago, lo que me gusta no más puro tocar Pero es mentira, a mi no me gusta el trago, lo que me gusta no más puro tocar Y es que me ven, que me vengo cayendo, ese es el ritmo sabroso que traigo Porque me ven, que no paren los tacos, ese es el modito de andar que yo traigo Y es que me ven, que me vengo cayendo, ese es el ritmo sabroso que traigo Porque me ven, que no paren los tacos, ese es el modito de andar que yo traigo Todos me dicen que yo soy un borracho, porque me miran con el chapo tomar Todos me dicen que yo soy un borracho, porque me miran con el chapo tomar Pero es mentira, a mi no me gusta el trago, lo que me gusta no más puro tocar Pero es mentira, a mi no me gusta el trago, lo que me gusta no más puro tocar Y es que me ven, que me vengo cayendo, ese es el ritmo sabroso que traigo Porque me ven, que no paren los tacos, ese es el modito de andar que yo traigo Es que me ven, que me vengo cayendo, ese es el ritmo sabroso que traigo Porque me ven, que no paren los tacos, ese es el modito de andar que yo traigo Báilele, báilele ¡Cumbia! Todos me dicen que yo soy un borracho Porque me miran con hecha y otro mal Todos me dicen que yo soy un borracho Porque me miran con hecha y otro mal Pero es mentira, a mí no me gusta el trago Porque me gusta lo más puro tocar Pero es mentira, a mí no me gusta el trago Lo que me gusta lo más puro tocar Y es que me ven que me vengo cayendo Ese es el rimito sabroso que traigo Porque me ven que lo paren los tacos Ese es el modito de andar que yo traigo Porque me ven que me vengo cayendo Ese es el rimito sabroso que traigo Porque me ven que lo paren los tacos Ese es el modito de andar que yo traigo ¡Así nos vamos! ¿Cómo puedo recuperar tu amor? ¿Cómo sacar la tristeza de mi corazón? Mi mundo solo gira por ti ¿Cómo sanar esta profunda obsesión? Siento correr por mis venas tu respiración Estoy tan conectado a ti Que hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Este corazón que te robaste Cuando te marchaste Te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Este corazón está latiendo cada vez más lento Estoy sintiendo en mis adentros Como el fuego no se apagó Esta canción refleja los más bellos sentimientos Que mi corazón siente por ti ¿Cómo sanar esta profunda obsesión? ¿Cómo sanar esta profunda obsesión? ¿Cómo sanar esta profunda obsesión? Y hasta en mis sueños Y hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Este corazón que te robaste Cuando te marchaste Te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Este corazón está latiendo cada vez más lento Estoy sintiendo en mis adentros Como el fuego no se apagó Y hasta en mis sueños A verte vengo amigo con mis penas Y en tus consejos necesito yo No sé cómo aguantar tantas tristezas Tampoco aguanto más este dolor Si a mí te acercas me da tanto gusto Pero por hoy no te puedo ayudar Porque hasta ahora todas las mujeres Que he conocido todas son igual ¿Cómo aguantar tantas tristezas, tantas penas? Necesitamos Necesitamos quien nos quiera aconsejar ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para que mucho a mí me quiera? ¿Qué debo hacer para que mucho a mí me quiera? ¿Y yo qué haré? Si es que me vuelven a engañar ¿Qué debo hacer para que mucho a mí me quiera? ¿Cómo saber si no me quiera? ¿Cómo saber si no me va a engañar? Porque hasta ahora todas las mujeres Que conocidos son todas igual A una mujer también yo quise mucho Y aún así ya ves me abandonó Y como tú también quiero consejos Pues ya no aguanto más este dolor ¿Cómo aguantar tantas tristezas, tantas penas? Necesitamos quien nos quiera aconsejar ¿Qué debo hacer para que mucho a mí me quiera? ¿Qué debo hacer para que mucho a mí me quiera? ¿Y yo qué haré si es que me vuelven a engañar? ¿Y yo qué haré si es que me vuelven a engañar? ¿Qué debo hacer para mí? ¿Qué debo hacer para que mucho a mí me quiera? ¿Qué debo hacer para que mucho a mí me quiera? Gracias.